Hola, me llamo Catalina. En esta breve película me gustaría compartir contigo el pequeño secreto que te permita aprender cualquier idioma en poco tiempo. Tendrás que estudiar solamente 30 minutos durante 10 días. Sin ningún manual, sin estudio pesado de gramática y sin participar en aburridas clases, sin fichas e incluso sin una lista de palabras para aprender de memoria. Aunque ahora te parece imposible, te aseguro que después de ver mi peli y poner en práctica las reglas usadas ya por casi 25 millones de personas en todo el mundo, vas a sentirte como si fueras un genio lingüístico. ¿No me crees? Personalmente, te garantizo que todo lo que vas a escuchar funciona sin problema. En este caso, no es importante que seas una persona mayor, que antes hayas tenido problemas con el estudio, o que seas una persona súper ocupada, la cual en el pasado intentaba aprender un idioma, pero siempre sin éxito. ¿No te ha pasado que el estudio de una lengua extranjera fue un problema, pese a que debería haber sido fácil y agradable? Bueno, en mi caso, las clases de inglés en el instituto fueron una pesadilla. Todos los días, cuando entraba en clase, me sentaba en una estilla incómoda y pasaba 45 minutos intentando fijarme en las reglas gramaticales, listas de palabras o de tiempos. A la vez, rezaba para que no me sacaran a la pizarra para explicar la diferencia entre Future Perfect y Present Perfect, o algo más absurdo. Aunque fui una alumna muy buena, aunque estudié el inglés durante un par de años, y aunque aprendí de memoria mil palabras y una tonelada de reglas gramaticales, no fui capaz de hablar ni siquiera al mismo nivel que domina un niño inglés de tres años. Siempre que tenía que decirle una frase muy simple a una persona que sabía inglés, me sentía confusa. Al final, como otras personas, simplemente lo dejé. Empecé a pensar que no era capaz de aprender la lengua extranjera. Me sentía avergonzada y decepcionada de mí misma. Unos años después, me hice la pregunta que cambió todo y abrió ante mí la puerta que me permitió aprender inglés en un tiempo tan corto que al principio no me lo podía creer. ¿Cuál fue la pregunta? Puede sonar raro, pero ¿habéis visto alguna vez a un niño de dos años aprendiendo gramática o una lista del vocabulario? Pues se trata de eso. Si tenéis experiencia con niños pequeños, seguramente habéis visto que los niños aprenden tan rápido como una esponja absorbe agua. Son como maquinitas destinadas a aprender un idioma. Pero los chiquillos no aprenden la gramática pesada o las listas del vocabulario. La verdad es que no enseñamos a hablar a los niños. Simplemente esperamos hasta que empiecen a hacerlo por sí mismos y ya está. Entonces, ¿cómo funciona? Los niños hacen lo mismo que hace la gente desde miles de años. Escuchan e imitan. No sé si lo sabes, pero los adultos son capaces de asimilar el idioma rápidamente que los niños pequeños. La capacidad de aprender rápidamente, como comunicarse, constituye uno de los mecanismos de supervivencia del hombre. Si no fuera así, seguramente no seríamos la especie dominante en la Tierra. Si observamos cómo funciona el cerebro humano, nos daremos cuenta de que de alguna manera ya sabemos inglés, alemán y francés. Es porque todos los idiomas del mundo tienen algo en común, algo que ya sabemos. Se trata aquí de su estructura, que en cada caso es en general la misma y que está arraigada profundamente en nuestro subconsciente. En este momento, deberías darte cuenta de que tienes todas las capacidades necesarias para empezar a aprender cualquier lengua que quieras, en un tiempo muy corto. Es lo mismo que te pasa con las canciones. Es decir, eres capaz de cantar centenares de canciones cuya letra nunca has aprendido de memoria. La verdad es que nuestro cerebro recoge los sonidos al mismo tiempo grabándolos en nuestro subconsciente, lo que significa que somos capaces de aprender idiomas de modo súper rápido. Obviamente, sin ningún esfuerzo. La verdad es que el aprendizaje del idioma, que se basa sobre todo en los textos y ejercicios del manual, es la mejor manera de disminuir la eficacia en el estudio de un idioma. Ocurre así porque nuestra mente está ocupada con conocimientos inútiles y poco naturales. El mejor método del aprendizaje es el practicado por los niños, que solamente escuchan e intentan comunicarse, ignorando la gramática, tareas escritas o comprensión lectora. Cuando me di cuenta de eso, quedé sorprendida. Bueno, y también un poco nerviosa. Pero lo más importante era que todo empezaba a arreglarse en un conjunto lógico. De repente, las expresiones que me habían perseguido durante años empezaron a tener sentido para mí. Pero esto no fue todo. De improviso, mi mente se abrió como por encanto a palabras nuevas, expresiones e ideas. Pues si el estudio del idioma es tan fácil, ¿por qué limitarse solo a uno? ¿Por qué no hablar dos, tres o incluso seis? Buena pregunta. Al principio del siglo pasado, un profesor alemán con raíces polacas, Emil Krebs, frustrado por la ineficiencia en el campo de enseñanza de las lenguas extranjeras a los jóvenes, llevó a cabo una investigación para mejorar este proceso. El profesor empezó por la observación del transcurso del aprendizaje de un idioma, tomando como ejemplo los niños pequeños y los poliglotas a cuyo grupo pertenecía. Son las personas que saben tres, cuatro o más lenguas. Lo llaman así porque sabía perfectamente sesenta y ocho lenguas extranjeras. Después de muchos años de investigación, Krebs elaboró un sistema sencillo, gracias al cual se puede instalar el idioma escogido en el cerebro de cualquier persona y dominarlo al nivel comunicativo en diez días. Déjame presentarte las hipótesis fundamentales del método del Dr. Krebs, gracias a las cuales el proceso del aprendizaje es natural, sencillo y rápido. Primero, al contrario de lo que te decía la profesora en la escuela, la repetición frecuente no facilita el aprendizaje rápido del idioma. El doctor descubrió que existe una distancia exactamente definida entre los repasos. Dicha distancia causa que las palabras no desaparezcan de nuestra memoria, sino que se queden allí. Cuando hizo este experimento con sus estudiantes, resultó que ellos fueron capaces de recordar fácilmente todas las palabras o expresiones repetidas durante los repasos indicados por Krebs. Los estudiantes lograron este resultado después de tres o cuatro repasos, en vez de una decena o centena de ellos, como se hace en las escuelas. Segundo, el Dr. Krebs demostró que la ejecución de tareas escritas antes de que aprendamos a hablar en otro idioma es una pérdida total del tiempo. Los niños pequeños no aprenden de esta manera. Los años de observación y experimentación demuestran que el modo más rápido de aprender el idioma es escucharlo e interactuar con él, lo que hace que la lengua no se quede en nuestra memoria durante un momento, sino para siempre. Como decía el Dr. Krebs, si algo suena mal, seguramente es incorrecto. ¿Quieres comprobarlo? Piénsalo así. Si digo el, equitación, caballo, sin saber las reglas gramaticales, sabes que esto suena mal y es incorrecto. Eso no tiene nada que ver con tu conocimiento de gramática. ¿Sabes que la frase es incorrecta? Porque en tu cerebro ya existe el programa que sabe cómo debería sonar el idioma español. Interesante, ¿no? Tercero, el profesor derribó el mito. Estudia decenas de miles de palabras durante muchos años. Y limitó la enseñanza solamente a las palabras claves. Puedes aprender un montón de palabras, pero la verdad es que para comunicarte con soltura, basta con estas claves. Gracias a que las absorbes de acuerdo con el método de Krebs, tu mente va a aprender al mismo tiempo también la gramática, la pronunciación y el vocabulario, evitando el aburrido proceso de aprendizaje tradicional. Cuarto, la regla principal del método se llama la regla de anticipar. El doctor Krebs demostró que cuando obligaba a sus estudiantes a que anticiparan el posible transcurso de la conversación al nivel del subconsciente, se pudo disminuir el tiempo dedicado al aprendizaje. Si antes has probado a aprender alguna lengua extranjera, era muy probable que te sintieras como un ciervo clavado en el centro de la carretera cuando lo cegaron las luces del coche. Alguien te preguntó y tú, con desesperación, estabas buscando en la memoria lo que había que responder en aquel momento. Gracias a la cuarta regla, eres capaz de preparar tu subconsciente para el probable transcurso de la conversación. Vas a tener las respuestas al alcance de la mano, sin la necesidad de buscar rápidamente las palabras en tu mente. La conversación va a transcurrir con soltura y de forma natural. En resumidas cuentas, para aprender una lengua extranjera, en primer lugar, hay que escuchar el idioma, ignorando al mismo tiempo los ejercicios de escribir y de lectura, hasta que tu cerebro simplemente sepa el idioma por haberlo oído muchas veces. En segundo lugar, tienes que usar el método de anticipar para que el proceso del estudio transcurra de modo óptimo. En tercer lugar, concéntrate en las palabras claves y expresiones de la vida cotidiana, gracias a las cuales construirás la base para poder conversar con soltura. Por cuarto, deberías practicar solo 30 minutos al día. El método del Dr. Krebs está siendo usado por el 25 millones de personas que gracias a su ayuda pueden aprender decenas de lenguas diferentes, ya que las reglas inventadas por el Dr. son universales y funcionan con cada idioma. Sin manuales, sin fichas, sin listas de vocabulario y sin el estudio pesado. El método es tan efectivo que oficialmente lo usan instituciones en los Estados Unidos, tales como el Ejército y el FBI. Se sabe que si no fuera eficaz y comprobado, no lo usarían. Es posible que te hayas convencido de que se puede acelerar el proceso del aprendizaje de los idiomas y de que el estudio no es difícil. Pues seguramente te estás preguntando, ¿cómo empezar? ¡Qué bien que preguntas! Me gustaría presentarte el curso rápido y sencillo, basado exactamente en el método del Dr. Krebs. Aprende cualquier idioma en solo 10 días. Es un curso audio muy sencillo, que te va a guiar paso a paso desde el principio hasta la conversación de la vida cotidiana. Todo eso solo en 10 días. Lo más importante es que el curso funciona, aunque antes no hayas tenido contacto con ese idioma, aunque te parezca que no tienes talento para aprender lenguas. Te has equivocado. Porque en este caso, el talento no tiene nada que ver. Antes no te iba bien por culpa de las herramientas inadecuadas que usabas. Si pasas por el curso como cientos de miles de personas que han usado este método, te garantizo que empezarás a hablar el idioma aprendido como si fuera tu lengua materna. Y otras personas estarán impresionadas con tu fluidez y acento. Incluso empezarás a pensar en este idioma durante la conversación. Responderás a todas las preguntas con fluidez sin pensar demasiado en la respuesta. Vas a sentirte como si fuera tu lengua materna, la que sabes desde que eras pequeño. Más tarde, podrás aprender un tercero, cuarto e incluso sexto idioma. Si pides el curso ahora, recibirás un 60% de descuento. Date prisa. La oferta es limitada y dentro de poco el descuento desaparecerá. Además, para animarte, queremos ofrecerte un segundo descuento en cursos de otros idiomas, que seguramente vas a querer comprar después de comprobar personalmente la eficacia de nuestro método. ¿Por qué lo vale la pena? Si quieres aprender el idioma de modo tradicional, para un curso tendrás que destinar entre 200 y 800 euros, sin tener la garantía de poder hablar con fluidez en ese idioma después del curso. En el caso de nuestro curso, tienes la garantía de todos los resultados impresionantes. Pero lo más importante es que el precio del curso constituye solamente un porcentaje pequeño de lo que tendrías que pagar por aprender el idioma mediante un curso tradicional. Sin mencionar aquí miles de horas del estudio, que se pueden dedicar en cosas más interesantes que empollar las reglas gramaticales. ¿Te he convencido? Pasa al formulario del orden, compra el curso y olvida para siempre los problemas con el aprendizaje del idioma. Estamos esperando tus comentarios positivos sobre los resultados logrados. ¡Hasta luego!